Buenos días, apreciables directivos, queridos compañeros docentes y sus compañeros alumnos y toda la comunidad de estudiar e invitados especiales. Bueno, a continuación les expondré al siguiente autor, Antonio María Calera Roel. Por favor escuchen con atención porque es una persona muy importante que tenemos en este edad de hoy. Bueno, les daré brevemente su bibliografía, la cual es nació en la Ciudad de México en 1975. Es escritor, editor y promotor cultural. Ha sido colaborador de los más importantes diarios que han estado en México. Como editor de Manta Raya Ediciones, ha publicado más de 60 títulos. En su mayoría, obra primera de jóvenes escritores. Ha publicado 14 libros, entre los que destacan Caraco, Yendo, Sobras Completas, Rambler y Seth Howard. Es creador del proyecto de difusión cultural, La Chula Forumo, una biblioteca rodante para la proliferación mativa de contenidos artísticos. Hace 18 años hundó y sigue dirigiendo el espacio Ostería Labora, centro cultural y restaurante que genera y trafica ideas desde el centro histórico de la medalla. Actualmente es consejero editorial de la sección Cultura del periódico Report. ¡Déjame un fuerte aplauso, por favor! 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 ¡Déjame un fuerte aplauso! ¡Déjame un fuerte aplauso, por favor! 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 Yo me voy a permitir leerles brevemente un texto que he escrito y les voy a contar primero la historia de ese texto, porque luego Antonio me va a ayudar a encontrar la página, porque no la encuentro, el de Olvido. Nosotros tenemos un lugar en el Centro Histórico, ustedes son muy jovencitos, entonces quizá no ustedes, sino ustedes con sus familias nos puedan visitar en algún momento. Yo ya les decía a algunas de las chicas que en el mes de marzo tenemos anualmente el Festival Poesía por Primavera, que tiene lugar en la Plaza de San Jerónimo, en el Centro Histórico, detrás del Claustro de Sor Juana, quizá ustedes se ubiquen en el Claustro de Sor Juana. Nosotros estamos justo detrás. Y nosotros tenemos ese espacio, que es una hostería, pero también es un centro cultural, y es un espacio para los amigos, para los amantes, para las familias. Y allí yo conocí a dos niñas, una se llamaba Yuridia y la otra se llamaba Olvido. Ambas venían de Oaxaca y comenzaron a acercarse a nosotros vendiendo dulces, pero muy pronto se quedaron en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y a ellas les dediqué un texto que se llama Te regalo mi nombre. Para Yuridia y Olvido Encontrarás un barco en el desierto, una nave ruinosa, catedral de los despojos, habitada por todo lo que dejaron la civilización servil y el engaño reiterado, rendida a los pies de la trampa inevitable de llegar a tener y entonces llegar a ser, de la oferta de parecer. A un costado, nunca adentro, nos verás agrupándonos en tribus, grupúsculos de mujeres en tiendas rotas con las pieles rojas. Nos verás buscando frutos en la tierra, vallas en el hielo, recogiendo restos de hígados de ovejas recién nacidas y tripicayos de la masa intestinal de nuestros hijos muertos. Allí, con el cabello en el rostro y el sudor corriendo copioso, entre el dolor del hambre y la gloria de la fe, hallé a dos niñas. Una, lago de sangre, la otra, olvido del pueblo. Mi país en cara pequeña, ojos violentos y dientes de leche podridos antes de tiempo. Fue suficiente y tanto y tanto con verlas y tocar sus cabezas calientes, cuero cabelludo del maizal arado y pensamiento mágico, para que se volvieran tan mías como el mismo crío salido de mis entrañas. Todos verdaderamente míos. Me verás alimentarlos con vísceras de ave, colas de lagartija, mermeladas de flores, peces de migajón y calostro en mi seno en manantial. Entuertos de pena por su pasado inmediato y angustia por el horror siempre tan posible, retuercen ahora el centro de mi ser. Mira mis ojos y encuentra el llanto nuevo que remueve el seco. Me escucharás gemir y lamentar al imaginarlas en una siesta plácida, bebiendo tragos grandes de sol y comiendo estrellas a cielo abierto. Pero no, ni ellas ni ejércitos de niños, hijos míos y de Coatlico en esta tierra tienen paz ni la tendrán. Los verás nacidos bajo la extensión del arco, la hiperextensión del tendón que los hace correr. Dolor crónico, hambre atrasada, miedo incrustado en las encías, desesperanza en ritmo constante. Entenderás que pudieron ser de otras madres, como quiera que sea en Libia o en Noruega. Podrían haber sido la gloriosa libertad corriendo a campo traviesa en Francia, desafanados en la campiña alemana y desahuciados en la costa de España. Pudieron haber tenido otra suerte en otro vientre de otra clase social privilegiada, pero fueron Yuridia y Olvido. A seis horas de Oaxaca y a 450 kilómetros en tres colectivos de noche y madrugada, con el cabello empapado y los zapatos apretados. Yuridia y Olvido de todos los pueblos, impronunciables y dejados de la mano de todos los dioses y los santos. Aquí, en este país de cárteles, cuellos blancos y verdaderos villanos. Las descubrirás con la cabeza pintadas de jabón de calabaza y muy dignas oliendo a perfume rancio de guayaba, sentaditas con ropa usada e iluida en la alfombra sucia de un camión foráneo. Entre Xonacatlán y Viaducto, dormitando con los cuellos sueltos a las tres de la mañana. Advertirás clavadas peligrosamente en sus caras las miradas veodas y el limbo de la mona. Con el frío de la noche metido en el tuétano que todavía es cartílago infantil en proceso de escultir. Dolorosamente querrás comprar la caja de dulces que cae sobre sus muslos pequeñitos y nunca se acaba, reproducida como ojalá se reprodujera la comida, el amor y la humanidad en tremenda realidad que las enmarca. Las verás golpeadas por el silencio de la roca en forma de aridez, esa que se desmorona bajo los pies exhaustos de vivir siempre a contrapelo. Descubrirás que las víboras de agua son lo único que aflora del suelo calizo, porque la flor de mayo se cansó de ser frijol opuesto al maíz, y el maíz ya no pudo ser el líquido raquídeo de humanos viles, cerdos enfermos y aves adormecidas en corrales sin malla, desmayadas por el calor de todo el año. Comerán tortilla con chile, caldo de piedra negra y sangre de trueno, sol de herida, silencio del alma condenada de por vida, desde antes ya de ser vida. Esas dos son el rostro multiplicado por millones e ignorado por miles, desentendidos por todo el que duerme indolente en una cama tibia. Pero yo las vi, vi sus ojos abrirse grandes como el cielo, grandes como el hambre, pero ya sin miedo porque les dije te veo. Si hubieras visto tú, si hubieran visto tú, entre tantos, ese vacío de chapulines negros, de cáscara de aguacate, de tronco mojado, de chapopote untado, si hubieran visto como yo el negro extraño del maíz morado, de sangre sobre el cemento estriado, de esperanza derramada, pero dispuesta al amor eterno, se habrían quedado con ellas como lo hice yo, como su madre sin serlo. Habrías recibido el nombre errado de las manos sucias de una diosa niña purépecha, techado de luminosidad y poesía verdadera. Reconocerían en ellas, mis hijas, lago de sangre y olvido de un pueblo, el lugar que es el no lugar, el del vergonzoso silencio. Y aunque las hayas sentado en mi mesa, que es mi regazo, no pude borrar que no fueron engendradas en mi vientre, es cierto, tan cierto como que las bañé con leche tibia y ruego a la Tonantzin por sus vidas, pero veo, claro como es, que más no tienen, que no hay más familia, como no hay gobierno ni justicia, aquí no, allá en la sierra, en el ismo, en el golfo, en el altiplano, muchísimo menos. Colegirías que para ellas no hay himno nacional porque no hay cantos profundos en su lengua, ni nación humanitaria, no se diga educación gratuita o garantía de ser, al menos en paz y en calma. La tierra fue toda la cuna que tuvieron porque no alcanzó para Ocote, con un sarape agujereado como presagio de mortaja temprana, entre estiércol de vaca y pena hereditaria, porque aquí no hay más que el viento, bledos torcidos, carencias trozadas por el medio. Sincerándote, las verás andar por un costado, empujadas por el tiempo, quemadas por el anonimato y el desprecio. Luego callarán, para volverse grava o asfalto, mengambrea de paja y líquidos humanos, contención de todo lo que pudieron ser. Pero seamos honestos, no fueron nada de eso, aunque lo merecieron. Gracias. 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 Yo... Debería estar aquí para conocernos. Y soñemos esto gracias a León, que ya es bien al fin. Este libro se soñó porque cuando los que sentimos, los que soñamos, eso que llaman ahora los humanistas, volvemos alrededor, nos damos cuenta que casi no contamos, que en el orden mundial no hay quizá mucho horizonte para nosotros. El capitalismo más cruento, más hostil, nos está aniquilando. Somos muchos los que sentimos que no hay un terrenito, digamos, una parcelita para los que queremos abonar al amor. Eso que fue nuestro y nos han querido arrancar, eso que siempre fue nuestro y a lo mejor ya nos han arrancado. Ese libro se soñó para decirle a todo aquel que se anteponga entre nosotros que no lo vamos a permitir y que somos legiones y que somos un ejército de amantes que no se van a dejar. Les vamos a decir que dejen de matar a mujeres, que dejen de robarse niños, que hagan asistencia social, educación real para nosotros, que son a los que se deben y no nos vamos a dejar jamás. Nos vamos a multiplicar, vamos a ser héroes de lo que queremos por la luz, por el calor de Nuevo México. Vamos a querernos mucho y vamos a pelear la contra. Nunca vamos a perlucir que nos sigan vejando. Nunca vamos a permitir que nos impidan soñar. porque queremos que antes del fin de este mundo podamos soñar con otro. Gracias por estar aquí. Quiero proponerles algo para hacer de esta, como decíamos, una presentación distinta. Chicas, yo quiero dedicarles esto rápidamente. Nosotros, ustedes verán en los libros Arden, que como un surcido entre cada uno de los textos que aglutinan ensayo, poesía, pero también fotografías que fuimos tomando Antonio y yo a lo largo de los años entre México, Oaxaca, la Ciudad de México, Valle de Bravo y La Habana, verán que hay unos poemitas que se llaman Poema Bandera. Para todas las chicas que están aquí sentadas el día de hoy, va este, Poema Bandera, que es un poema chiquitito como un surcido entre otros poemas, en el que se lee el barco de las mujeres mexicanas ha zarpado rumbo al horizonte de la transmutación y la libertad. Retorno no habrá, pues la vela que guía su embarcación tiene como empuje el coraje y el amor. Va para todas ustedes, chicas. La vida implica riesgos, hay dos cajas debajo de la mesa. La vida implica riesgos y quizá el más terrible y bello sea el amor. Obsidiana líquida y lava ardiente a la vez, vapor y cristal de roca, célula primigenia donde ya palpita, dansearlo con todos los huesos, la posibilidad de la existencia más feroz. Quiero hacer junto a Antonio una dinámica que nos gusta mucho que es preguntarle algo a los libros. Si ustedes me ayudan, yo lo voy a poder hacer con ustedes en lo que Antonio se incorpora de vuelta. Ustedes van a pensar en una pregunta que le quieran hacer al Arden y yo voy a abrir en la página que ustedes me indiquen o al azar el libro y lo vamos a leer juntos para que el libro les responda algo. ¿Quiere empezar alguien? ¿Alguien se anima a empezar con una pregunta para el Arden? Diego, ¿me ayudas a hacerle una pregunta al Arden para que los chicos se animen y vean de qué va? Vamos a hacerle una pregunta al Arden para que los chicos se animen y vean de qué va la dinámica. Tú lanzas una pregunta y o bien me dices una página o yo selecciono la página al azar y vemos que te contesta el Arden. ¿De qué están hechos los sueños? ¿De qué están hechos los sueños? ¿Tú me das la página o yo la selecciono al azar? Yo ya te la doy bien. 62. 62. Muy bien, Diego, el Arden te va a contestar. Hoy esos instantes, los sueños, son mucho más de lo que eran antes, no sólo porque tenemos más tiempo de ocio, sino porque significan más de lo que significaron cuando el acontecimiento era descubrirse en las calles frente a los otros. hoy hemos hundido un poco más los sillones frente al televisor y mejorado el ritual de comer mientras los otros devoran a la velocidad de la imagen lumínica en movimiento. Las teorías sobre los medios, la era del vacío y la sociedad del entretenimiento resultan absolutamente insuficientes si fuera de lugar para describir la importancia que cobra hoy la posibilidad de ver, vernos con el otro, con uno solo y estar juntos haciéndolo. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Larven? León, ¿tú le quieres preguntar algo a Larven? Ok, sí. A mí me gustaría también decir qué es lo que el Larven les ha dejado ahora después en estos tiempos de encierro, en estos tiempos difíciles en donde como los globos hemos podido salir libremente. ¿Qué nos ha dicho de nuevo el Larven? Yo lo vi justamente en el último Poesía por Primavera y ha girado esto. ¿Qué es lo que hoy les ha dicho el Larven? ¿Qué es lo que hoy les ha dejado también? ¿Quién tiene el libro? ¿Quién tiene el libro? ¿Quién tiene el libro? Levátenlo. Eso nos dejó, hermano. Hermoso. Hermoso. ¿Me gustaría que a algunos de ustedes les gustaría leer algo del libro también? Sí, eso sería muy lindo. Escuchar el Larven en voz de ustedes sería bellísimo. Yo nada más aprovecho para decirte que nos dio esto, nos dio la coyuntura de abrazarnos con los otros, de hacernos uno con los otros, tan lejos como en Baja California. Vente, vente, vente. Qué bonito. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Heli. Heli, gracias. Hola, Chuyo. Ay, qué bonito. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Te doy fuerte de ser orgulloso de ti! Este se me hizo muy lindo, la verdad. Entonces, lo voy a leer. Ay, ya me dio miedo. Te amo se llamaría este poema. La única idea que hoy se mantiene clara. La vida nos vaya en que así se continúe llamando, aunque no siempre sea fácil de seguir el rastro de lo lejano. Pasa el tiempo, sí, pero no más, pero que no más pase, que no se pase de tueste ni de moda, que no pase de largo lo que sobre y bajo la mesa hemos jurado. Siempre ya que la clave está en seguir con el empeño primigenio, primordial para mantenernos intactos, poner el amor primero, amar con los ojos limpios, haciéndole un cielo con el brazo al otro. Eso bastará, ver con esos ojos que aún hay mucho que decir sobre el firmamento y bajo el codigo de su orfandad renacer. Juan. Muchas gracias. Este es un pequeño poema que me encontré ahorita, se llama Bandera 9. De a poco, más mal que bien, nos hemos puesto rocosos, solicitados incluso sin quererlo, nuestros rocos como altos e impenetrables bloques pedregosos. Con este coro pedimos a la lluvia enclamarnos, cubrirnos del líquen o de hongos de prisa, hacernos livianos para evitar el canto del zorzar y del gilguero siempre que haya llovizna. Gracias. El barco de las mujeres mexicanas acarpados rombo al horizonte de la transmutación y la libertad. Retorno no habrá, pues la vela que guía su embarcación tiene como empuje el coraje y el amor. ¡Viva! ¡Nos queremos! Amaremos la vida rincos y volarán nuestros proyectiles. Nos habremos íntegros y libres, apenas sí una partícula pero sólida como monolito imperturbable que dejará su impronta en el umbral de la memoria amorosa de la humanidad, aquella que también juntos contribuiremos. Muchas gracias. ¡Gracias, chicas! ¡Qué bonito libro! ¡Ah! ¡Pasasas! 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 ¡Aquí está! Colaboraciones y dibujos de nuestras pieles animales, subrayados de nuestras cicatrices interiores. Son trazas de lo vivido, batallas libradas, tableros de viejos juegos echados al azar. Ahora bien, acércate y juega una partida más conmigo. Poema Bandera 7 Titilas dentro de mí, ¿me escuchas? Eres tú quien habla en mi interior a la distancia, junto con las voces de otros que somos aún, otros que ya se fueron. Tu rostro es el espejo que guarda en mí la hermandad, el dibujo gestual de esta humanidad. Óyete con claridad, tú aquí solamente me escucha. De una vez el brote de palabras que emanan de tu pecho, que hacen eco en tu cabeza, ahora y aquí, solo tú y por ti. Deja en su lugar los platos rotos, la ropa sucia, los rencores añejos y los miedos oxidados. Olvídate de una vez de limpiar, de sacudir, de renegar de ti, de hacer que los demás se abracen y besen por tu comandancia. Tu espíritu nuevo y límpido, perfil romo, sin penas ni llagas. La sangre es ahora la vida, no más, una herida puntual. Junta los pedazos tuyos, mira cómo te hablas a ti mismo y lánzate en ese instante a recorrer las calles del mundo. Esta es la señal que esperabas. Tú, con tu alma, sin mugre vieja, salto de agua dulce, de por venir, estalla en júbilo tu ser. ¿Se rinde al fin de tus propios anhelos? Partirás, dite, sin regreso ya, dítelo. Poema bandera, sal de ti, mira el cielo que es mar abierto. Eres ahora florecilla de pólvora, cuna de rocío que se formó ahí dentro con el tiempo. Sal de ti, por fin, con rumbo al amor que se construye con las manos firmes. Hacia la luz ensoñada, a la humedad caliente que te inflama. Sal con rumbo a ti. Gracias. Un abismo de tierra abierta y la barbiente continúa viviendo el placer del horror, aún hoy. En tanto, siga anocheciendo esta tierra de árboles nombrados, ríos de memoria y templos de específicos milenarios. El bien y el mal continuarán siendo distintos. Una estrella arde en los cielos con la fuerza de mil constelaciones. Es el amor de los pueblos donde entera el misterio más grande, el amor viva. Estamos yendo por la vida enamorados del amor, solo siendo, apenas siendo al amar. Y vamos amando porque sencillamente no sabemos ni nos va otra manera de ser. Por ello, acometemos este camino sin miedo y gracias a ello, al ser, nos devoramos, nos estamos devorando sin límites, con miedo a la muerte, que significaría el no vivir así. Amarnos. Hemos aprendido muy bien ya. Es lo único que nos queda. Más bien, es lo único que sabemos hoy que vale. Lo único relevante. Lo verdaderamente incontingente. La razón por la que el ser humano es amar, pero sobre todo, amar a otro. Porque amarse está muy bien y es el principio de todo. Pero la realización de la existencia viene solo con ese placer supremo de tocar, ungir, devorar, habitar, soñar y ser en el encuentro amoroso con una honredad. Aquí no hay trampas al ojo, falsas perspectivas o ilusiones asagrosas. Lo que aportamos y es lo único que tenemos es transparencia de agua, inflorescencia de lo que solemos llamar verdad. Gracias. Ollete. Sí. Ollete con claridad. Tú aquí solamente. Escucha de una vez el rote de palabras que emanan de tu pecho. Que hacen eco en tu cabeza. Ahora y aquí. Solo tú y por ti Deja en su lugar los platos rotos La ropa sucia, los rencores Añejos Y los miedos oxidados Olvídate de una vez de limpiar, de sacudir De renegar y de sentir De hacer que los demás se abracen Y bejan por tu comandancia Tu espíritu nuevo Y limpio, que frío como Sin penas ni llagas Su sangre es ahora la vida Y no más una herida puntual Gracias Poema Vela Un fuego compartido encenderás esta noche Tú has lamentado durante años Que pareciera por las traiciones Y las pérdidas Aunque el dolor pareciera no cesar Ahí parará Por fin será ahora El momento de arrojarte al fuego Del amor y la libertad Enciende entonces con este Con este poema hallado Un pequeño fuego para la vida Y hazlo como puedas En fogatas, estufas Chimeneas y a tapadillas minúsculas Porque eso no importa La flama que sea por más que parezca Apenas de sabios Incandescentes Abrazarás el amor El amor como lo entiendas A lo tuyo más profundo El amor, el amor Y como nada puede Provenir de la nada Empezarás como tantos los hemos hecho Por calentar tus memorias Eso que siempre nos queda Como recuerdo Filgranas Centellantes Del que sentimos Como calor Destellos Aún Palpitantes De los momentos altos De nuestra misma vida Aquellos En que sin alguna duda Se bordó Y el provenir Y hubo dicha Y dentro de lo que cabe No eres Dios Ni máquina perfecta Es claro que no son estas Las mejores circunstancias Pero encenderás ese fuego Porque aún hay amor para dar Tendrás al menos Algún sol de medianoche Un pájaro azul salpín Que monte la coreografía De la selección Rastrea el deseo Que marque algún camino Que eleve el ancla De tus botes Que hierre tus iniciales En alguna piel curtida Y olvida Si te haces favor Al hacérnoslo Por el bien de todos Con el calor de tu flama Las escenas Que hayas sido De oropel Y maquillaje Mira Que el engaño terminado Ha sido Desmantelado Por ese pequeño O alto juego Que has avanzado Quizás Triste Hasta feliz O extrañamente Apre... Apre... Apesutram... ¿Prado? Perdón Viene ahora Eso que soñaste La verdad del amor Y la palabra Las telas cruzadas Con los nombres Que decidas Un Chechiquemiqui Bordado por manos Como ramas Acentrales Acerradas Con estoicismo A la raíz Que resiste al viento Al tiempo Cubre tu cuerpo Con estas disminuñas Unta tu alma Con esa grasa caliente Que has percibido Perpetuado Con tus hermosos Juegos nuevos Con este unto dorado Que curará Todas las heridas Y se volverá Más ductil Es decir Se volverá capaz De atravesar Aquellos tiempos duros Que viviste Olvidar los viejos Y amar los espacios Que vendrán Enciende pues Ese fuego compartido Ahora mismo Sin mucho pensarlo Con la seguridad Que viene La respiración La respiración Tibia La licencia Que solo brinda La sangre Por estallar De la mano De otras almas Amorosas En absoluta libertad Poema bandera 15 Conquista Vine Te vi Y me venciste Tu espíritu nuevo Y límpido Perfiles rumos En penas Milladas La sangre Es ahora la vida No más una herida puntual Junta los pedazos tuyos Mira como te hablas A ti mismo Y lánzate A este instante A recorrer Las calles del mundo Esta es la señal Que esperaba Tú con tu alma Sin mugre vieja Salto de agua dulce De por venir Estalla en tu jubilación Se rinda al fin A tus frases Partirás Dice Sin regreso ya Dítelo Poema bandera Sal de ti Mira al cielo Que es mar abierto Eres ahora Florecilla de pólvora Cuno de rocío Que se formó Allá adentro Con el viento Sal de ti Por fin Con rumbo al amor Que se construye Con las manos firmes Hacia la luz Encoñada A la humedad caliente Que te inflama Sal con rumbo a ti Gracias Dejemos te amos Escritos en las puertas De los armarios Dejemos recados Escritos desde ahora En los roteros En los cajones De siempre Para que sean descubiertos Por los que no sobrevivan Cuando hayamos partido O no ¿Qué monserga ponemos a buscar? Líneas aburridas Sobre lo que pensamos Ser al amor Cojamos Bebamos y cojamos A quienes amemos ahora Gracias Habrá que decretar En nuestro territorio Que esta lucha Entre lo que apenas No es posible Y lo que realmente necesitamos En este milagro Que es vivir Se dé en un terreno Más cercano a los sentidos No en la morgue No en la tenatología De nuestra cultura A saber Encontrar después La liberación Mediante Una nueva práctica social Del cuerpo Y la mente De una magnánima Enseñación poética Una experiencia De verdadera libertad Paréntesis en el mundo Ocuró lo que nadie Fuera de la gente de ficción Imagina Es real Arrastra no solo Cientos de miles de deseos Sino pobreza Violencia Encono E irracionalidad Ante lo terrible Suele desaparecer El sentido común Un minúsculo organismo Un virus Desorganizó al sistema Dominante en el mundo Y el más duro y feroz La letal inercia En el hombre De comprar y vender todo La absurda necesidad Inoculada De poseer Incluso Lo que aún existe Hemos olvidado La función emocional Y mental Del desapego Su importancia Para lograr La individualidad Autónoma Estamos llamados Ahora A volver a ser humanos Escuchar y comprender Los mensajes De la vida Hacernos ovillo Para volver al magma Original Y conocernos En el fuego Hacernos Donde la sangre Arrastra Hidencias milenarias Esas que hacen Los ojos grandes Y sus miradas Profundas Y las mentes Y las mentes Adiciosas Ante el caos A pegarnos Pero a lo nuestro Al amor Al hogar Y a la entrega absoluta De hacer poesía Permaneciendo juntos Más que nunca Eso es mi titula Oye esto por una vez Óyete con claridad Tú aquí Solamente Escucha de una vez El brote de las palabras Que emanan de tu pecho Que hacen eco en tu cabeza Ahora y aquí Solo tú y por ti Llega en su lugar Los platos rotos La ropa sucia Los rincones Añejos Y los miedos oxidados Olvídate de una vez De limpiar De sacudir De renegar de ti De hacer que los demás Se abracen Y besen tú Por tu comandancia Tú Espíritu nuevo Y límpido Perfil Romo Sin penas Ni llaga La sangre Es ahora la vida No más de una herida puntual Junta los pedazos tuyos Mira cómo te hablas A ti mismo Y lánzate en este instante A recorrer las calles del mundo Esta es la señal Que esperabas Tú conle tu alma Sin mugre vieja Salto de agua dulce De provenir Está ya en júbilo Tu ser Se rinde Al fin De tus propios anhelos Partirás Dite Sin regreso ya Dítelo Poema o bandera Sal de ti Mira el cielo Que es mar abierto Eres ahora florecilla De pólvora Cuna de rocío Que se formó Ahí dentro Con el tiempo Sal de ti Por fin con el rumbo Al amor Que se construye Con las manos firmes Hace la luz ensoñada A la humedad caliente Que te inflama Sal con rumbo a ti Comunidad de Cedad Muchísimas gracias Por haber venido Al evento de hoy Les queremos dar Las gracias De este momento también Muchísimas gracias A todos Nuestros invitados Especiales Principalmente A ustedes Que juntos Formamos una gran familia Y pues podemos Formar este tipo De eventos especiales Los queremos mucho ¡Viva la vida! 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 ¡Suscríbete al canal!